Para muestra de la bizarres y la locura de este mundo, basta un botón. Lo que ves aquí no es precisamente una geisha, no, tampoco es una película de terror japonesa. Se trata de la última idea loca de un dueño de un restaurante, pues se le ocurrió a partir de que su mono lo perseguía al señor dueño de un restaurante llamado Kabayuki. Al señor Otsuka se le ocurrió que si su mono, Yachan, le copiaba cuando le llevaba las bebidas a sus clientes, pues bien podría ser también un mesero más y les puede pagar con granos de soya como propina. Así es como funciona esto, ellos trabajan dos horas al día siguiendo las regulaciones de la ley que protege a los animales en su país. Y bien pues el restaurant bar así se las gasta dos monos que te atienden con máscara ahora de muñeca o de mujer. Y es así como sucede esto, ¿verdad? ¿A ti qué te parece? Yo creo que ya raya en la locura, de por sí cuando eran monos impresionaba. Ahora imagínate, no sé de cuál hierba se está fumando este señor. Y la verdad, pues espero que los monos un día se rebelen como en el planeta de los simios, para que no los esclavicen más. Y bueno, pues ya está muy raro te digo. La verdad, por favor dime qué opinas. El bar se volvió más famoso todavía después cuando les pusieron estas máscaras tan terroríficas. Y bueno, es todo por el momento en la nota insólita de hoy, en la nota de lo bizarro. Por favor, comparte este video, dale like si te ha gustado, añádeme a tus redes sociales y suscríbete. Sería una muy, muy buena idea. Hasta la próxima.